excelentísimos señores presidentes, primeros ministros, y jefes de estado. Me dirijo a ustedes en esta cumbre Unión Europea CELAC a la que asistimos los latinoamericanos y caribeños con expectativas de trascender del campo de las buenas intenciones a soluciones concretas frente a la explotación económica que vuelve irreversible el calentamiento global y condena a la humanidad a injusticias, desigualdades, pragmatismo cínico, y el inminente peligro de una guerra anunciada como apocalíptica. Como ejemplo, Honduras, un país azotado por el cambio climático y en estas últimas décadas por una narcodictadura y todos los males que la imaginación nos permita alcanzar. Como presidenta, en año y medio, al frente del gobierno, libro una dura batalla contra el crimen organizado y su lógica capitalista de despojo que corrompió los organismos operadores de justicia y legalizó con leyes, contratos, y concesiones público-privada el saqueo del Estado. He invitado a una comisión de expertos internacionales de Naciones Unidas para investigar y perseguir la corrupción en Honduras. Los sectores más conservadores, neocolonialistas, antidemocráticos, quieren que olvidemos el pasado, que nos sumamos en el marasmo de una amnesia histórica autoimpuesta. Pero el que olvida o tergiversa la historia, seguramente la repetirá nuevamente. El golpe de Estado militar que derrocó al presidente Zelaya el 28 de junio del 2009 desencadenó la más terrible e injusta persecución continental a nuestros líderes, Lula da Silva, Rafael Correa, Dilma Rousseff, Cristina Kirchner, Evo Morales, entre otros, así como pérdidas de vidas inocentes, asesinados y torturados. Mi gobierno sufre sabotajes diarios, una feroz campaña mediática, incluso un lobby de los grupos más reaccionarios de Washington. Se renuevan las amenazas públicas en medios y redes sociales, pero nuestro pueblo en resistencia está organizado y sabe que es materialmente imposible asestar un nuevo golpe de Estado. En esta cumbre de la Unión Europea, CELAC, estamos obligados a analizar la arquitectura del mundo en que vivimos, que definitivo no contribuye a evitar la dependencia, la migración y el deterioro del medio ambiente. Es importante discutir nuestras diferencias e identificar cuáles son los puntos que tenemos en común. La solución de los problemas estructurales que hoy aqueja a nuestros pueblos es un imperativo inevitable. Para CELAC, nuestra región, es muy importante sostener las relaciones fraternas, respetuosas, pero de reciprocidad con la Unión Europea. Hace un par de semanas abrí oficialmente relaciones con la República Popular China porque creo en un mundo multipolar donde el intercambio y la cooperación para el desarrollo se basa en los principios de independencia, soberanía y no injerencia. Igual, realizamos acercamientos con organismos financieros e iniciativas novedosas como el CAF y el Banco del Briz. Excelencias, la guerra de Ucrania debe de llegar a su fin. La Unión Europea, la Unión Europea, CELAC, estamos obligados a encontrar una vía para poder alcanzar la paz. No podemos vivir con la pesadilla que cualquier día se puede desencadenar el infierno sobre todos nosotros. Se envían trillones de dólares en armamento para la guerra, pero no somos capaces de construir el desarrollo integral de la humanidad con los objetivos del desarrollo sostenible propuesto por Naciones Unidas 2030. Esta cumbre de la Unión Europea, CELAC, debe de aprobar una resolución demandando el fin del bloqueo contra Cuba. Naciones Unidas ha condenado este bloqueo como una medida arbitraria obsoleta que condenan al sacrificio a un pueblo que podría alcanzar un estándar de vida elevado sin limitaciones que se le imponen. Es necesario terminar la piratería y la confiscación de bienes porque todos estamos expuestos a que un día nos encontremos con que nuestras reservas han sido congeladas en bancos extranjeros o no disponemos de la posibilidad de fletar transporte para los productos que necesitan nuestros pueblos. elevamos nuestra voz porque todo el patrimonio ilegalmente retenido al pueblo venezolano sea reintegrado y que se elimine las barreras que nos impiden normalizar nuestras relaciones comerciales con países hermanos como Nicaragua. Finalmente, quiero decir que estamos decididas a asumir compromisos mutuos sobre el problema del cambio climático. Ya no podemos avalar metas imaginarias que nunca se cumplen. Todo el sistema internacional está demostrando ser altamente ineficaz a la hora de detener la emisión de los gases, efecto invernadero y la destrucción de los principales recursos naturales de nuestro planeta. Los países que alcanzamos el privilegio en el capitalismo y que hoy se llaman mundo civilizado saben que se debe detener el calentamiento global y los daños más terribles contra el medio ambiente. El llamado a los pueblos en nombre de nuestra mártir Berta Cáceres, mujer defensora de los ríos, es despierta humanidad. Ya no hay tiempo. Muchas gracias. 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 Gracias.